hola buenas y bienvenidos al canal de contigo vamos a seguir con el gameplay del dlc machaca colmenas del gaso barra y vea era así era recuerdo al final del episodio 4 escorpio cuando hayas descendido buscar un lugar cerca estoy un poco cansado de los rescates de última hora ya somos dos en esta isla no es nada ya me gusta más muy bien veamos que podemos aprender de los lugares que hacemos con la toxina podríamos conseguir el ácido de pesadilla de la cosa que atacó al enjambre de pajano y combinarlo con la toxina que me enviaron desde nueva esperanza con suerte alguien podrá decirnos qué es ese ácido y cómo conseguirlo aún hay que ver cómo llegar al centro de la colmena sí también pienso en una solución para eso no 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 hay nada no 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 Ya, ¿por qué todos los Kowl están emparentados con Augustus? Lo siento, solo tenía curiosidad. Intuyo que te hacen esa pregunta más de lo que te gustaría. No, no pasa nada. Me llevo bien con mi padre. O sea, sí, es mi padre. Solo te pido que por favor no preguntes nada sobre el palizabol. Me parece un tostón. Augustus Kowl. Lo vi jugar, pero no lo recuerdo por eso. Es una leyenda. La verdadera definición de héroe de la CGO al frente de la batalla. Sí, no te equivocas, gigante. Eso es lo que todo el mundo ve en mi padre. Yo quería ser como él. Resulta difícil de creer, pero en casa Coltrane es un hombre tranquilo. Serio incluso. Su introspección sobre la guerra me alejó del ejército. Quería algo más para mí. Por eso luché, cielo. Mi padre decía que un habitante de ser con producción podía hacer más por cambiar el curso de la guerra que un soldado y un arma. Mencionaste tus títulos al conocernos, ¿eh? Es mucho conocimiento para alguien tan joven. Sí, mi madre siempre me estaba comprando libros. Libros por mi cumpleaños, en fechas especiales. Los libros me salían por las orejas. Interesante. A mí me encantaba. Creo que era una distracción para alejarme de lo que le apasionaba a mi padre. ¿La guerra? Los deportes. Y aún no quiero hablar del palizabol. Aquí no lo habíamos metido. ¿Cómo conociste a Go? Por mi padre. A Hoffman se le ocurrió un proyecto especial tras lo ocurrido en Nueva Esperanza. Consiguió la toxina de Nueva Esperanza, pero exigía un especialista para hacer algo con ella. Así que aquí estoy yo. Trabajando para salvar el mundo. Hoffman lleva trabajando en este plan mucho tiempo. Cuando vine, solo daba vueltas en silla de ruedas y gritaba por la ventana. No soporta a la primera ministra. No soporta a la primera ministra. Pues eso no nos mando a cerrar, ¿vale? Bien. Esperemos que haya alguien dispuesto a ayudar. Bueno. Todo depende de cuánto tiempo lleven de fiesta. ¡Oh, no! Todos están muertos. Me cago en... Creo que ya no es una misión diplomática. ¿Puede alguien apagar esa puñetera radio? Oye, Lani. Echa un vistazo. Estas imágenes son de algún tipo de criatura. ¿Entiendes el idioma? Hace mucho tiempo, desde que mi abuela me enseñó Wey Lehan. Pero lo intentaré. Este pergamino habla del despertar. Es el rito de iniciación del que hablaba. Escucha. El manto. El manto. Un horror acecha y ansía consumir. Deja que sea tu lastre, pero no dejes que se alimente. El viaje. Nuestros ancestros te llevan por el mundo. Sus espíritus te guían y cuidan de ti. El camino espiritual. Adéntrate en lo inmaterial y viaja entre los ancestros. El camino de nuestro pueblo revelará tu lastre. El miedo. Despierto. Renacido. Renovado. Recuperado. Tu gran lastre se ha transformado. Ligero como una pluma. Enfréntate a la criatura. Ah, parece un pajarraco gigante. ¿Un pájaro? Las plumas. Ah. Mi abuela me habló sobre el guacato. Un demonio volador al que los niños se enfrentaban en un rito de iniciación. ¿Estás diciendo que esa cosa de la playa... Sí. El guacato no es mera mitología. Es real. Eso es. Rastreamos al guacato y obtenemos una muestra de su veneno. Sí. Descubramos qué está pasando aquí. Encontraremos a los aldeanos. ¡Vamos, Scorpio! No quiere correr. Por nada. Los iremos sacando. Vayamos al pueblo. Por aquí. ¡Francotiradores! ¿Cómo coño quedaron aquí esos capullos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Matando al enjambre. A todos y cada uno de ellos. No hay tiempo para estar escondiéndonos. Vamos, luchemos. No pasa nada por estudiar. No por apuñalar a estos capullos. Prefieres que luchemos a que estemos escabulléndonos. Estoy contigo, hermanos. No te espero, nunca. ¡Necesito una ayudita! Yo quiero escondrador. ¡Vamos! 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 ¡Has caído uno! ¡Me quedo esto! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Oh, Dios! ¡Qué maldito, p***! A ver qué por aquí. ¡Adelante! ¡Me han dado! ¡Calibre! ¡Voy para allá! ¡Te vemos! ¡Necesito ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quiero un resuelto? ¿No quiere dar algo? ¿No lo dijo? ¿No lo dijo? ¡No lo dijo! ¡No lo dijo! ¡No! ¡Joder! ¡Uff! ¡No lo dijo! ¡No lo dijo! ¡Munición desplegada! ¡Estoy sin munición! ¡Gracias! 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 ¡Me la han dado! ¡Amenaza neutralizada! ¡La ha caído de munición está lista! ¡Ven a buscar tu munición! ¡Suministros agotados! ¡Bomba va! ¡Creción con lanzagranados en los escalones! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy para allá! ¡Han caído! ¡Ya está! ¡No hay cuerpos! ¡Ni rastro de los aldeanos! ¿A dónde han ido? ¡Somos más útiles para ellos con vida, Dani! ¡Pero no veo ningún avión! ¡Los llevaría a algún lado! ¡A una estructura defendida! ¡Ese templo de la cima! ¡Aún podemos salvarnos! ¡Vamos! ¿Estás bien, Hannah? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Estoy bien! ¡Nosotros te cumplimos! ¡Exacto! ¡Gracias, chicos! ¡Existen casos de gente que ha sobrevivido a su captura y a las vainas! ¡Pero debemos prepararnos y aceptar que hay pocas probabilidades de ello! ¡No voy a abandonarlos! ¡Vamos al templo! ¡Sí! Hay que darse, ¿no? ¿Ahora qué robó? No. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 El mundo donde os podáis esconder. ¡Por eso estoy aquí! ¡Toda mi vida entrenando para esto! ¡Listo para ser amastas! ¡Vienes más desde el granero! ¡Cállate de ellos, Dani! ¡Que lloren! ¡Van al granero! ¡Bien! ¡Nos estamos asustando! ¡Bien! ¡Nos estamos asustando! ¡Garra, garra! ¡No sabéis con quién os habéis metido! ¡Venéis a ver si los han ido! ¡Cuidado! ¡Hay un hante! ¡No dejaremos que ninguno de vosotros escape, capullos! ¡Vamos! ¡Vamos a ti! ¡Vamos! 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 ¡No podemos moverlo sin energía! ¡Mac! ¡Esto es cosa tuya! ¡Voy, Keegan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que reventar esa puerta! ¡Les espera una masacre de campeonato! ¡Espeonato! ¡Eh, puños! ¡Hemos venido a acabar con todos vosotros! ¡A reventarles, Scorpio! ¡Vienen chubis! ¡No! ¡Más chubis! ¡UBC drones delante! ¡Vienen realmente del edificio! ¡Tanto piradores en el puente de arriba! ¡Más drones! ¡En el puente! ¡Están avanzando por el centro! ¡Que no cogen! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Ven! ¡Guar! ¡Ven! ¡Ni-Guarra! ¡Franco tirador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me han acerrolado! ¡Ayuda! ¡Mierda! ¡Granada! ¡Granada! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.